Ah, Vegeta, ayúdame, por favor. ¡Ah! ¡Vegetaaaa! Hola queridos muchachos, ¿cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! ¡Leyenda Z! ¿Cómo están muchachos? ¡El día de hoy les tenemos a Mons! Les tenemos, es correcto, tirar piedras. Esto no debería estar pasando. Esto no debería estar pasando. ¿Por qué tenemos un canal de YouTube, maldita sea? ¡Nos tenemos contenidos! Así es. Digo, lo bueno es que nos han salido coschidos cuando hacemos estas pendejadas. Como una copia del Goku, Super Saiyan, Dios, Super Saiyan, Kaioken... ¡Claro! ¡Un Bill Tech! ¡Un Bill Tech! Así es, pero bueno. ¡Pues maravillosas! ¡Pero bueno! Tenemos Somon. Aquí la verdadera pregunta es quién va a empezar. Aquí, ok, ¿qué te parece si tiramos una moneda al aire, güey? Me parece bien. ¿Sí? ¿Tienes una moneda? Es más, mira, no voy a tirar una moneda al aire. Yo tengo una moneda. Voy a tirar un... Ok, está bien. Águila, águila o sol, Frank. ¿Qué otra opción tengo? No, no hay otro. ¡Jajaja! 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 A ver. ¿Salió a... águila? Ahí sí lo pueden ver. Ok, ¿entonces yo decido quién empieza? ¡Jajaja! 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 Porque es que... ¡Ah, ya, güey! Ya, o sea, quiero... Este martirio está demasiado... No, no... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Son 50 piedras No importa No importa X Ok, bueno, a ver Vamos a darle A ver Veamos Viene Goku con Vegeta Solo Goku y Vegeta Ok Chapa la patata Con Rainbow Y Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Y ya Ok Puede ser, puede ser No mames, me salió un Napa, wey, un Napa SR El que está así Sí, ya sé cuál Qué chingo, wey Venía Vegeta solo y no se fusionaron Eso debería ser como Si viene solo Vegeta Debería fusionarse a huevo Yep Estoy de acuerdo Uy, tan yanemba, wey Ay Qué mucho coraje este puto somo, wey Otro Napa, wey Igualito que el primero Para que en un año Tenga hasta el super ataque A huevo, wey Lo voy a guardar, wey Un dragón Un majeta, wey Ya Sabes que ya no voy Voy a dejar aquí el shaman, ya no quiero Shen Shen Otro Napa Pero el que está así ¡Ah! ¡Qué manada! Y todos estos son, creo que Futures, wey Sí Goku No, Goku No, Goku Kamehameha Ya, no mames Ya con eso, wey Wee, trae un Rabbids, wey Peck Está así O más lo haces de emoción Madrísimo, wey ¡Ay, wey! ¡Ni es SCR! ¡No mames! ¡Champa, wey! ¡Champa! Que no me sirve de un pito ¡Ah, no mames! Increíble multisummon basura Como siempre Así es, así es A ver Yo no te pido el feature El juego Quiero que me escuches Yo no quiero el feature Yo no quiero a Napa LR Yo quiero a Broly LR Es lo único que te pido Porque si sí Puedo usar las monedas Para Ultra Instinto En vez Entonces A ver Vamos a ver Con mis maravillosas 143 piedras Veamos si sale algo Viene Goku Con Goten Y con 17 No, perdón Esos es combo 18 18 Super Saiyan 2 No escuché si decía algo más ¿Quién sabe? ¡No mames! ¡Wey! Un Napa Tech Wey SR Wey, no mames A huevo Ese pinche Napa Tech Es lo máximo Shen Goku base Wow, wey Esto es Es una porquería, wey Le doy un Goku Agilidad, wey Wey, no debimos No sé por qué hicimos esto No sé por qué lo hicimos Otra vez Repito No debimos de haber hecho esto No debimos de haber hecho esto Android 16 SR Samas de agilidad Y le piqué muy rápido Vegeta Digo, perdón Vegeta Napa Físico ¡Ala! No mames Raditz, wey Ya Ahí están Los dos Falta Vegeta No, no No, no El SR Ay Ah, un Vegeta Blue Strength Y ya, wey Es bien padre, wey No, pues chingones Nuestros summons Chicos Si a ustedes les salió algo bueno En los summons Dejanos en los comentarios Por favor Para poder O sea, por lo menos Ser felices por ustedes Porque por lo menos Para con nuestros summons No somos nada felices Fíjate que te mentí No me faltan 600 summons Me faltan De hecho más Porque estoy En 330 monedas Ah, y es que compramos Una copia por ahí De Vegeta y Goku ¿Verdad? Algo así No, pero de las ¿De las rojas o de las? No, de las amarillas Ah Oh De las amarillas Me falta todavía Ahí está Mira, Keri Carifra Que no la tengo Ya ni me interesa El nuevo Goku El nuevo Goku El Super Saiyan El Full Power Freezer Que sí Lanta Me mamá Verga, güey Esto fue Esto fue Y dar piedras Yo lo dije Desde el inicio En fin A ver, Alejandro ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Yo voy a hacer otro No sé ¿Dónde es cierto? A mí me vale más Yo voy a hacer nomás Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, yo ya no ¿No? Me faltan 90 piedras, güey Para llegar al 500 Que necesito justo Para el aniversario Ah, sí, pedo, güey Sí, pedo Si la sacas Todavía te falta Que te dé tu tarjeta, güey Las 30 del Extreme Sí, güey Ahí está, güey Ya Y sí, voy a llegar a 6 Bueno, pero vas a llegar Pero mira Te quiero explicar ¿Por qué quiero llegar yo a 500? A ver, a ver, a ver Necesito 200 Ajá Para el summon De los Del R garantizado Ajá Ajá Y de ahí Necesito 300 Ajá Que van a ser 150 para el summon De Gogeta Y 150 para el summon De Vegito Ok Ok, acuérdate que te dan Este, 3 y 1 gratis Correct Y lo que no me acuerdo Es si hay descuento En esos En esos 3 primeros Generalmente hay Sí, ¿verdad? Sí, generalmente Sí hay Sí Ok Pero aún así No voy a ser más o menos Ok Me parece Prudente de tu parte Sí, sí No, ya es que De por sí Entre los homos de aquí Los homos de Sensei Y los homos de No, ya no se puede Así no puedes Yes, yes Es mucho Muchos personajes nuevos No, no, no Se mamaron Repito Bandai se mamó Con poner a Nappa ahorita Ah, pues es que Quieren dinero Güey Estamos en una pandemia Güey Y en vez de ayudar Al prójimo Güey Pues vamos a hacer Que gaste más Mínimo nos hubieran Regalado 50 piedras Güey De su pinche Mantenimiento De 25 horas Para ver si nos salía Para ver si nos salía Güey Oigan, ¿saben qué? La cagamos O sea, nuestros Programadores desde casa No pueden Porque sus computadoras Son de hace 20 años Este La cagamos un poco Pero pues bueno Ya después de estas 20 y tantas horas De mantenimiento ¿Saben qué? Les regalamos un multisummon De Nappa, güey A ver si les sale Y ya Eso estaría el pedo Hubiera estado bien bonito Hubiera dicho Ay, güey Ya nos regalamos 50 Sí Sí Estoy totalmente Y una de esas Hasta te daban ganas De gastar 50 más, ¿no? Porque bueno Ya me regalaban estas Voy a usar 50 mías Pero no Así, mira Así nos hicieron Así nos hicieron Chinga Muchas gracias Bandai Son Los mejores Ah, yo Yo no estoy tan molesto Yo estoy muy molesto Porque me salió Pura basura De puto summon, güey Champa Champa, güey Ya lo tengo Ya lo tengo Con todos los caminos abiertos Hace mucho Vi un meme Que Creo que estoy muy de acuerdo Con ese meme Era de Dokkan Que era de Un güey súper triste Que decía El man que ahorra Para el aniversario Y el güey Que gasta 50 En todos los banners Y era otro güey feliz O sea Yo estoy de acuerdo Yo soy más feliz Gastando poquitos A ver si me sale Que Que el aniversario Pero Pero Me estaría de huevos Que salga algo Del aniversario Por todo el hype Estaría muy bien Y podemos hacer Showcase Tenemos contenido Porque luego ¿Qué nos pasa? No hay contenido Es como Vamos a hacer un showcase Del Goku Agility Con una Pésima Con un pésimo diseño Porque es lo único Que tenemos Es como Güey Ya nadie se hace personaje No me importa Vamos a hacer showcase No me importa Deberíamos hacer eso Deberíamos hacer showcase De todos los personajes Que nadie usa Me parece Me parece El Goku S Mayu Mayu Kulisa No, no mames Estaría terrible Pero bueno muchachos Ahora sí que Mientras Estamos platicando Yo empecé El Legendary Goku Event Y pues nada más Para que vieran Footage Acá bien chingón Ni animaciones Acá bien chingón Pero Y porque quiero Cinco piedras más Pero Pues ahora sí que Esto fue todo Muchachos Por esta Linda ocasión ¿Te gustó el video? ¿Sí te gustó? A mí me gustó Dale like Yo le daría like Dale like Y coméntanos Coméntanos Que basura O que cosas chingonas Te salieron En este summon Muy importante Porque nos gusta mucho Saber a ustedes Que si les salió chido O si están sufriendo Tanto como nosotros Así es Para apoyarnos En estos momentos De 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 sufrimiento Mutuo Así es Sigan do caneando Muchachos No Snappa Mis huevos Ya te saldrá Seguramente El de 200 Y seguramente Espero que lo metan Sigan do caneando Muchachos Como siempre Ahorre piedras Y ahorre piedras Adiós Adiós Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!